Estrellas y el mar parece A lo lejos que se besa Y no puede ser así, no puede ser así Esas estrellas de plata A tu alma se asemejan Y eso sí que es así, oh sí que es así En las azules aguas del mar Tus ojos negros veo al mirar En las azules aguas del mar Y sentir tu boca con la mía Al respirar Cuando te veo dormida Y acaricio tus cabellos Tú te acercas más a mí Y te siento feliz Y cuando conmigo sueñas En tu cara se adivina Que tu sueño es para mí Tu sueño es para mí En las azules aguas del mar Tus ojos negros veo al mirar En las azules aguas del mar Y sentir tu boca con la mía Al respirar Al respirar Al respirar Al respirar Al respirar Al respirar Y sentir tu boca con la mía Al respirar Al respirar Al respirar Al respirar Al respirar Y sentir tu boca con la mía Al respirar Al respirar Al respirar Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz